qué tal mis amigos cómo están pues bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy les traigo el sorteo hoy es el día en que se va a saber el ganador de del pase del pokemon tour canto así que vamos a darle aquí estamos nuevamente en la página de sorteados como ven y pues vamos a darle mucha suerte a todos muchas gracias por el apoyo que me están dando y aquí hay que darle va ok aquí estamos elegir por sorteo un comentario ganador de youtube ya saben esta es aquí está mi canal pues éste este es el vídeo como ya saben este es el vídeo copiamos el link y nos volvemos a la página aquí vamos a pegar el link y vamos mucha suerte vamos a elegir un ganador dice que hay 124 comentarios incluidos los míos pero ya que si sale el mío pues claro que entonces no verdad así que vamos david cañaveras david cañaveras pues vamos a ver a david cañaveras muchas felicidades david y aquí está no tiene contenido canales pues aquí no aparece que esté suscrito al mío ya les había comentado que que si no desactivan sus suscripciones privadas pues esto pueda pasar sale es bueno vamos a descartar vamos a ver si está suscrito trejo y aquí vemos si se fijan el otro no tenía nada bueno vamos a ver si está suscrito trejo y qué más aquí vamos a ver canales aquí en canales pues aquí está se ve que está suscrito y bueno pues muchas felicidades trejo ahí éste manda un mensajito algo para hacerte la entrega de lo del pase y pues bueno muchas gracias este fue el sorteo estén al pendiente porque va a estar haciendo más sorteos probablemente haga de tarjetitas de google play muy seguido cada semana o lo sí entonces estén atentos sale no se les olvide suscribirse activar la pantalla la campanita y para que estén al al pendiente todo lo que vamos a hacer aquí en el canal de sorteos y todo lo que se venga sale ok pues muchas gracias a todos por el apoyo y ahí nos estamos viendo en el próximo vídeo sale hasta luego no